De un porte y raza muy fina, en el caballo de Panamá, señores, un panamagüez. Aquí lejos el caballo, que viene hoy el caballo. Lo conocí en Arizona, en el espectáculo, panamagüez es un hombre, un animal muy vendado. Ricardo Ramírez, dueño, lo ha creado de este botrillo. El año del 2012, 30 de abril, el desierto nació para hacer historia, su caballo con sentido. Varias carreras ganadas, el grande es su trayectoria. Sus patas como un albalas, lo han llevado a la victoria. Y por mucho reconocido, es la bestia tan famosa. Y al 13 de febrero, le ganó al carretobero. Y al chino de California, la tierra no recuerda. Fueron a 300 diarras, las carreras que corrieron. En el 2016, el año, el día 14 de mayo. Saludos a todos, señores de las redes del desierto. Panamá le ganó al cadete, y fue allá por Colorado. Panamá le ganó al cuadrado, y la cuadrado R, la corona se ha llevado. Panamá le ganó al cuadrado, de 130 la yarda. De 130 la yarda, esa famosa carrera. Panamá le ganó al cuadrado, de 130 la yarda. Panamá desde las puertas, se vio correr como una fiera. Llevándose la victoria, a su rancho se regresa. Un portierraz, muy fina, el caballo, el caballo y el caballo. Lo conocí en Arizona, por todo muy respetado. Panamá, ese es un hombre, un animal muy tentado. Ricardo Ramírez, sueño, ha creado este potrillo El año del 2012, 30 de abril, el nació para hacer historia, su caballo consentido Varias carreras ganadas, es grande su trayectoria Sus patas como unas balas, lo han llevado a la victoria Y por mucho reconocido, esa bestia tan famosa Y a 13 de febrero, el nena de carreto Y al chino de California, tan vieja no recuerdo Fueron a trescientas diadas, las carreras que corrieron 2016, el año, el día 14 Fueron a trescientas diadas, las carreras que corrieron